Los actos de cierre de este jueves, realizados en Guayaquil y sus alrededores, fueron de los pocos multitudinarios en esta campaña electoral, caracterizada por mitines reducidos por motivos de seguridad. Daniel Novoa y Luisa González aparecieron con chaleco antibalas, una prenda que se volvió imprescindible después del asesinato del candidato Fernando Villavicencio antes de la primera vuelta. Novoa, de 35 años, es hijo del hombre más rico de Ecuador, el empresario bananero Álvaro Novoa, quien se postuló cinco veces a la presidencia. El joven candidato de Alianza Democrática se define como defensor de la libertad de empresa e intenta desligarse de la política tradicional. Fue la sorpresa de la primera vuelta cuando ganó su pasaje al balotaje con un 23% de los votos, ahora se respalda en el apoyo de los jóvenes. Este proyecto político por creer en que la juventud sí puede cambiar a un país, de que la juventud hoy en día también tiene voz y tiene voto, y los grupos desatendidos también. González, una abogada de 45 años, ocupó varios cargos durante los gobiernos de Rafael Correa y en estos comicios es su heredera política en el Movimiento Revolución Ciudadana. Promete un Estado fuerte, reforzar las políticas sociales y levantar en unidad a Ecuador, que sufre una ola de violencia asociada al narcotráfico. Ganó la primera vuelta con el 34%, pero ese respaldo no le alcanzaría para imponerse en este balotaje, en el que, según las últimas encuestas, Novoa llega con una ajustada ventaja. Así, en unidad, vamos a levantar este Ecuador, vamos a levantar en una patria que clama gritos por paz, por seguridad, por empleo, por salud, por medicina en los hospitales. El ganador del balotaje tendrá un mandato muy corto, de 15 meses, únicamente para completar el periodo 2021-2025.